Hola amigos y amigas, te saluda Jimmy y en esta ocasión te voy a enseñar cómo es que yo riego mis orquídeas. Como veis, aquí tengo una manguera de riego que es como yo riego directamente mis orquídeas. Bueno, para empezar, esta manguera tiene varios modos, por lo que es muy cómoda. Esto lo pueden conseguir en cualquier sitio donde venda cosas de jardinería. ¿Por qué riego yo mis orquídeas directamente? Como yo tengo muchísimas orquídeas, para mí sería muy difícil recoger agua de lluvia o filtrar el agua, por lo que yo riego directamente con el agua corriente. También es muy interesante que sepan que cuando riegas una orquídea tienes que regarla bastante para que la orquídea absorba bastante agua. Gracias. 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 Si se han fijado, yo cuando riego mis orquídeas lo hago totalmente. Toda la planta, toda la planta, sin importar. Esto es muy importante que lo hagas únicamente si tus orquídeas están bien ventiladas. Porque si no tiene buena ventilación, hay peligro de pudrición. También es muy importante que tengan en cuenta que las orquídeas que van en tronquitos o las bandas que van a raíz desnuda, tenemos que regarlas abundantemente, hacerles dos o tres pasadas, pero muy bien, para que ellas absorban bastante agua. Gracias. 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 Tengo que decirte que si tú tienes pocas orquídeas y las quieres regar, pues tú directamente las puedes meter bajo el grifo o bajo la ducha, que es un agua que te va a salir así, así, y las puedes regar abundantemente. Eso sí, no la vuelvas a regar hasta que tú veas que el sustrato ya está seco o casi seco. Esto es muy importante para las orquídeas. Ok. Hay mucha gente que piensa que tiene que regar poco a las orquídeas. Eso es totalmente erróneo. Cuando tú riegas una orquídea, tienes que regarla abundantemente para que la orquídea absorba bastante agua, tanto sus raíces, sus hojas, como el sustrato. El secreto está en no volver a regarla. Hasta que el sustrato ya esté seco. Aparte de eso, si tú la riegas abundantemente, todas esas sales minerales que pueden ocasionarle daños a la orquídea se van a limpiar, se van a lavar. Pero si tú la riegas, por ejemplo, así, un poquito, ¿qué pasa? Que todas esas sales se van a quedar allí, acumuladas. Por eso, el secreto está en que tú la riegues abundantemente y no la vuelvas a regar hasta que el sustrato ya esté casi seco. Como ves, yo riego directamente todas las flores, todo. Eso sí, con mucho cuidado para que quiebre las florcitas. Ok. 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 Como yo ya las tengo abonadas con osmocote, pues ¿qué ocurre? Que ahora mismo, mientras yo las estoy regando, el osmocote está liberando una dosis de nutrientes que va a alimentar las raíces, alimentar la planta. Y esto es muy bueno porque, como es de liberación controlada, pues lo que hace es que no te va a quemar las raíces de las orquídeas. Ok. 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 Siempre lo digo, o sea, si yo riego esta orquídea hoy, si yo la riego hoy, por ejemplo, y para mañana yo veo que ya está seco el sustrato, pues la vuelvo a regar mañana. Pero si yo la riego hoy y resulta que pasa una semana y el sustrato sigue húmedo, pues toda esa semana yo no la voy a regar porque vamos a ocasionar que se pudran sus raíces. A las orquídeas no les gusta estar encharcadas, eso no. Algo muy importante también que tienen que saber es que justamente después de que estén regadas, tú las puedes abonar. Nunca abones tus orquídeas con las raíces secas porque se pueden quemar, ¿ok? Algo que no quiero que se me escape. Cuando hablo que se seque el sustrato, obviamente son las orquídeas que las tengo en sustrato, pero a las orquídeas banda que las tengo a raíz desnuda o a las orquídeas que tengo en tronquitos, a estas las puedes regar diariamente. ¿Por qué? Porque no hay peligro de pudrición, están aereadas, están descubiertas. Si yo la riego ahora, al cabo de dos horas ya estará totalmente pues seco. Eso lo puedes hacer cada día, sobre todo por la mañana, las primeras horas de la mañana para que no se quemen las orquídeas con el calor. Eso lo puedes hacer. Yo simplemente les estoy haciendo una demostración, ¿ok? Pero quiero que sepan que a las orquídeas hay que regarlas muy bien. Aunque no vuelvas a regarlas en una semana o 15 días porque no sea seco. Pero cuando lo haces tienes que regarlas muy bien. También absorban bastante agua, todo el sustrato, los tronquitos. Esto es muy, muy importante. En estos días publiqué un video donde enseñé cómo colocar cakes en tronquito. Quiero que vean los resultados. Mira, está hermosísimo. Está verdecito. Las raíces están empezando a crecer y el nuevo cake ya está empezando a florecer. Os lo voy a enseñar lógicamente cuando ya vaya más avanzado. Amigos y amigas, yo espero que esta demostración les haya gustado, hayan aprendido algo. Recuerden que, pues, muchos de ustedes me vais a preguntar que por qué riego con el agua corriente que si no es mala. En realidad, pues, no es muy mala del todo. Pero sí que es preferible, pues, regarlas con agua de lluvia o con agua pura. Pero a mí no me es posible porque tengo demasiadas. Para mí sería imposible. Por eso es muy importante que cuando las riegas, las riegues bien para que se limpie y se lave todo esas sales minerales que se acumulan en las orquídeas. Esto es todo, amigos. Espero que te haya gustado. Dale like, comparte, suscríbete a mi canal. Y no olvides darle a la campanita para más notificaciones. Bye, bye. Y hasta un próximo video.